Comercios cerrados y más desempleo es el panorama de Nicaragua ante la crisis que se vive desde el 2018 y actualmente con la pandemia, dijo el economista Welvin Romero. Decirte que la pandemia ha tenido, por decirlo de algún modo, dos efectos. Por un lado, nos provocó un shock de demanda. O sea, la población, por la incertidumbre que genera el problema de la pandemia, dejó de hacer compras más allá de las compras necesarias para la alimentación y para la sanitización. Y por el otro, nos provocó un shock de oferta. O sea, los países, la mayor parte de los países cerraron su frontera. Eso significa que cerraron los puertos. Por lo cual, nosotros no podemos llevar nuestros productos hacia esos países y por lo tanto, las exportaciones se nos cayeron. De hecho, hay varios productos como el café y el azúcar, que su precio internacional bajó. Esto, por supuesto, tiene efectos directos sobre los ingresos de la familia. Y se refleja en pérdida de empleo nuevamente, que ya veníamos golpeados desde el 2018, y reducción de los ingresos. Como respuesta, los sectores populares están tratando de poner cualquier tipo de negocio en la casa. Sin embargo, difícilmente esto va a poder ser sostenible, porque al reducirse el empleo en el sector formal, obviamente no hay ingresos para que se pueda repartir entre la gente que está poniendo pequeños negocios en su casa. Las expectativas para mejorar la economía en Nicaragua no son alentadoras, dijo el economista. Pues las expectativas no son muy halagueñas, ¿no? Sobre todo porque Nicaragua, no sabemos por qué, no ha podido tratar de fortalecer la demanda, como han hecho otros países. La mayor parte de los países lograron conseguir recursos para distribuirla entre la gente que tenía problemas por efecto de la pandemia, y en el caso de Nicaragua esto no ha sido posible. Eso va a profundizar el problema, porque es un ingreso que entra a la economía y que hace que la economía se mueva. ¿Qué decirte? Algunos están planteando que en enero tenemos la vacuna. Eso implica que por lo menos tenemos que esperar un año más para que todo el mundo esté inmunizado. Las otras tesis apuntan a que permitamos el contagio para que nos inmunicemos y que podamos echar a andar la economía. Hasta ahí está la discusión. Decirte un criterio sobre cuál sería la mejor opción para Nicaragua sería atrevido. Para Noticias 12, Castalia Zapata.